Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. De nuevo con nuestra entusiasta y fiel audiencia de emisoras latinas. Algunos de ustedes nos han llamado para expresar su rechazo a la forma en que estamos manejando la cobertura especial de la segunda venida de Jesucristo. Nos critican, concretamente el tratamiento que le damos a usted, faltando el debido respeto a su persona. Bueno, pero ¿por qué dicen eso, Raquel? Bueno, yo misma tomando en cuenta su dignidad, comencé llamándolo maestro. Pero usted me corrigió y me pidió que le llamara simplemente Jesús. Es que yo pienso que nadie es maestro, Raquel, solo Dios. Abrimos hoy una tribuna ciudadana para que sean ustedes quienes opinen con qué título se debe tratar a Jesucristo. Nuestro teléfono, el 144-000-144000, espera sus llamadas. ¡Uy, qué rápido! Primera llamada desde Santiago de Chile. ¡Aló! Si al jefe de la iglesia católica lo llaman su santidad, al jefe del jefe lo deberían llamar el tres veces santo. Esa es mi opinión. ¿Y cuál es la suya, Jesucristo? Bueno, que eso de llamar a un hombre su santidad, eso es, ¿cómo podría decirte? Es un insulto contra Dios. ¿Sabes por qué? Porque solo Dios es santo. A nadie sobre la tierra se le puede llamar así. Sí, le escuchamos. Esta vez llaman desde Argentina. Respetos guardan respetos. Si ante las autoridades religiosas uno se inclina y hace una genuflexión, ante Jesucristo, señorita, usted tendría que hacerlo con las dos rodillas, digo yo. ¿Le parece bien, Jesucristo? Bueno, me parece mal. Mal, muy mal. Me contaron que una vez mi amigo Pedro entró en una ciudad y un centurión lo vio y se tiró a sus pies. Y Pedro, con todo lo fanfarrón que era, porque Pedro era muy fanfarrón, le dijo, Pedro, levántate. Yo soy un hombre igual que tú. ¿Cómo te vas a arrodillar ante mí? Entonces, usted no aprueba los besamanos ni nada de eso. Esa pompa la exigían en mi tiempo los emperadores que se creían dioses. Y estoy viendo que ahora la siguen reclamando algunos que se creen emperadores. Tenemos otra llamada. ¡La Habana, Cuba! ¡Adelante, amigo! Mira, chica, yo, yo pienso que si el sucesor de Cristo se llama Papa, el nombre que mejor le encaja a Cristo es Superpapa. ¿Superpapa? ¿Qué piensa Jesucristo? Yo le llamé Papa, Papá, a Dios, por la confianza. Pero nadie puede atribuirse ese nombre. ¿Sabes por qué, Raquel? Porque Padre solo hay uno, el de los cielos. Yo dije eso muy claramente. Bueno, no sé si usted sabe que a los curas los llaman padres y a las monjas las llaman madres. ¿Padres y madres? Sí. ¿Y no dicen que no tienen hijos, pues? Sí, le escuchamos. ¿Y monseñor? ¿Se le podría decir monseñor? Monseñor es francés. Significa mi señor. ¿Sabes, Jesucristo? Así les gusta a los obispos y cardenales que los llamen. Ah, sí. Y serás tú esclava de alguien para llamarlo señor tuyo. Sería el colmo. Por mensajes de texto nos llegan otras opciones. Escúchelas. Su excelencia, su eminencia reverendísima. ¿Qué le parece? Me parece que Dios tomará todos esos títulos de paja y los quemará con fuego que no se apaga. ¿Y con qué título nos quedamos? Con ninguno, Raquel. Hermanos y hermanas. Esos somos. ¿Y para tratarlo a usted? ¿Jesús? ¿Ese soy? De esta forma tan... tan drástica, ponemos fin a nuestra tribuna ciudadana. Aunque nuestros teléfonos no dejan de sonar. Entre Jerusalén y Jericó, para emisoras latinas, reportó Raquel Pérez. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, con el apoyo de ForumSid y Christian Aid. Ordenino Project Coraz Jawas Coraz Egipto Corazones Coraz Coraz